Lo que nos ha tocado pasar, que en este momento es muy importante para todos nosotros, es un logro, un gran logro que hemos tenido entre todos, ¿no? Veramente lo que compartimos entre todos. Yo sé que es algo que a él no le gusta, pero lo va a tener que hacer, porque el otro día no hablamos sobre la historia y a él no va a tener que hacer. Prometimos que no lo debemos hacer, pero vamos a ir con caídas. Así que de verdad dale un reloj por el jefe para que le diga una palabra.